Perfecto, bueno. Primero que nada, quiero agradecer al Colegio de Ingenieros que me ha invitado a dar esta plática al lado de grandes ponentes. Espero que todos se encuentren bien en todo este tema de la pandemia. Y bueno, vamos a aprovechar esto para capacitarnos un poco. Yo les vengo a platicar acerca del reciclaje de pavimentos utilizando asfalto espumado, o bien la estabilización de bases recuperadas con asfalto espumado. ¿Ok? Vamos a iniciar recordando un poquito que una mezcla asfáltica se compone de tres, básicamente de tres elementos, ¿no? Tenemos agregados pétreos, tenemos asfalto y tenemos aire. Y las diseñamos para que cumplan con los requerimientos de nuestras obras. En cuestión de agregados pétreos tenemos diferentes tipos. Tenemos agregados naturales, que normalmente son piedras de río, son piedras redondeadas. Tenemos agregados sintéticos, que puede ser por ejemplo el hule de llanta molido. En México, particularmente en el norte, hemos utilizado con éxito la escoria de alto horno, al igual que lo hacen en otras partes del mundo. Y la cal hidratada es otro ejemplo de filler sintético que podemos incorporar a las mezclas con grandes beneficios. Tenemos también, por otro lado, el RAP, el material reciclado, que es hacia donde deberíamos empezar a apuntar para, por temas de ecología y por temas de economía, ¿no? Y finalmente los agregados procesados, que son estos los más comunes y hasta ahora los más adecuados para la producción de mezclas asfálticas en caliente. Por otro lado tenemos el asfalto, que el asfalto es un material de comportamiento viscoelástico. Está formado por un sistema coloidal de hidrocarburos y es producto de la reisodación de la destilación, perdón, del petróleo crudo. Es principalmente usado en vías terrestres, básicamente el desperdicio de lo que queda una vez que se extraen todos los componentes de interés. Y el asfalto sabemos que tiene un comportamiento viscoelástico, ya que su comportamiento mecánico depende de la temperatura y del tiempo. ¿Cómo del tiempo? Esto quiere decir de la velocidad con la que yo lo quiera deformar. A temperaturas altas el asfalto fluye, al igual que si yo lo quiero deformar lentamente, yo voy a lograr que el asfalto tenga un reacomodo molecular y empiece a fluir. A temperaturas ambiente yo espero que se comporte como un sólido y que tenga una cierta recuperación elástica, por lo menos aquellos que están modificados con polímero, ¿no? Y a bajas temperaturas el asfalto se vuelve frágil, ¿ok? Se vuelve un material duro, se vuelve un material incluso vítreo que puede fracturarse fácilmente. Y esto es análogo a altas velocidades de deformación. Si yo lo quiero deformar rápidamente, es como si yo estuviera a bajas temperaturas, ya que no doy tiempo a que el asfalto responda, a que el asfalto se deforme y entonces puedo llegar a fracturar. Y bueno, el asfalto lo calentamos para poder hacerlo fluir y podemos clasificar las mezclas asfálticas de acuerdo a sus temperaturas. Tenemos las mezclas calientes o HMA por sus siglas en inglés, Hot Mix Asphalt, que su temperatura de producción ronda entre los 150-160 grados Celsius hasta los 170, algunas hasta 180, dependiendo del tipo de asfalto que estemos utilizando. Si al asfalto nosotros le agregamos algún aditivo, alguna cera, algún tensoactivo, podemos reducir esta temperatura de producción a temperaturas de 110-120 hasta 140 grados Celsius, que es lo que conocemos como mezclas tibias o Warmix Asphalt. Si nosotros añadimos otro tipo de químicos o incluso si utilizamos asfalto espumado, podemos tener mezclas en las que no es necesario secar completamente nuestro agregado petro. Es ahí donde tenemos las mezclas semi-tibias o Half Warm Mix Asphalt. Y finalmente, a temperaturas rondando las temperaturas de ambiente, tenemos las mezclas frías, que estas son normalmente producidas ya sea con emulsión asfáltica o con asfalto espumado. Aquí es importante notar esta diferencia que existe entre las mezclas semi-tibias y las mezclas tibias, que es el calor latente de vaporización. Esto quiere decir la energía que yo necesito añadir a mi agregado petro para poder eliminar completamente la humedad que contiene. Entonces, esta energía, si nosotros utilizamos tecnologías semi-tibias o frías, no la vamos a incorporar, por lo tanto, nuestro consumo de combustible va a bajar y nuestras emisiones de CO2 al ambiente también van a disminuir. Entonces, ¿qué es el asfalto espumado? El objetivo de producir la espuma del asfalto es expandir el ligante, básicamente. Podemos incrementar hasta 20 veces su volumen o incluso más. Disminuimos la viscosidad del ligante por un cambio en la tensión superficial de la película de asfalto a temperatura ambiente. Y una vez que yo compacto y que ya, digamos, se perdió la humedad de la mezcla, recupera las propiedades originales del ligante. Entonces, también tenemos un menor envejecimiento inicial del asfalto. Existen dos maneras principales en las que yo puedo producir asfalto espumado. La primera es añadiendo ceolitas o arena húmeda. En el caso de las ceolitas contienen gran cantidad o pueden contener gran cantidad de agua intersticial y la más común es utilizando medios mecánicos, ¿ok? En el que a una tubería de asfalto en caliente, yo la, digamos, yo inyecto asfalto en una cámara de expansión donde agrego agua y aire a presión y genero por ese choque térmico la espuma del asfalto. El principio es la mezcla de dos líquidos no visibles con un alto gradiente de temperatura. Es como si yo tuviera una olla con agua hirviendo, con aceite, digamos, caliente, y la aviento agua, entonces va a empezar a formar espuma, va a empezar a formar burbujas violentamente, ¿ok? Es el mismo efecto que tenemos con el asfalto, solamente que controlado. ¿Ok? Y aquí les pongo, les dejo un video donde podemos ver cómo se hace la espuma de asfalto. Aquí podemos observar la tubería que contiene el asfalto en caliente y donde estamos agregando agua y aire a presión para poder formar la espuma. Y ese es más o menos el aspecto que tiene esta espuma de asfalto. ¿Ok? La espuma de asfalto o el asfalto espumado no es una tecnología en realidad nueva. El primer registro que yo tengo conocimiento es de 1927, en Alemania, donde August Jacobi patenta el primer sistema de espumado de asfalto. Posteriormente, en 1957, Lady Ciani realiza investigaciones en la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos, y logran la primera aplicación utilizando espuma de asfalto para bases de pavimento. Ellos se dan cuenta que al espumar el asfalto, se reduce la tensión superficial, por lo tanto, se reduce la viscosidad y logra tener una mejor penetración y un mejor cubrimiento en nuestros agregados petros. Posteriormente, en 1968, la empresa Móvil Oil, digamos, adquiere la patente y genera la tecnología de la cámara de expansión que es actualmente utilizada en la mayoría de los equipos. Y por ahí de la década de los noventas, en Sudáfrica, se sufre un desabasto de asfalto, por lo que tienen que empezar a apuntar a tecnologías con menos contenidos de asfalto y tecnologías de reciclaje, ¿no? Es ahí donde ellos desarrollan el diseño de la mezcla, las especificaciones y una metodología de diseño de pavimento para este tipo de capas que las incluya. Posteriormente, en el 97, la empresa Virgin lanza los primeros equipos tanto de laboratorio como de campo de recuperación en sitio y se ha visto del 2009 al 2012 un incremento de 17.4 a 78.7 millones de toneladas en Estados Unidos de la producción de mezclas tibias. Hablamos de más del 450%. Entre otras tecnologías va incluida el asfalto esfumado. Ok, entonces, el asfalto esfumado es una técnica, digamos, de amplio espectro, por llamarla de alguna manera. Yo puedo utilizarla con agregados vírgenes, yo puedo utilizarlo con wrap, yo puedo utilizarlo para carpetas asfálticas, mezclas densas, para bases, para capas de rodadura, para mezclas tipo SMA, para mezclas de todo tipo. En este caso en particular, nos vamos a enfocar en el reciclaje de pavimentos. ¿Cuáles son las ventajas del asfalto esfumado? Bueno, tenemos una disminución en el consumo de energía, como veíamos en el calentamiento y el calor latente de vaporización de nuestros agregados. Tenemos una reducción en el desgaste y los costos de las plantas. Tenemos mejores condiciones para nuestros trabajadores. Acá en el norte de México hace bastante calor. Personalmente me ha tocado tender carpeta asfáltica a 45 grados temperatura ambiente. Con la carpeta debajo de la finisher o de la carpeteadora a 170 grados, 160 grados centígrados, no es algo divertido. Tenemos una mayor distancia y mejor tiempo de acarreo, ya que la temperatura deja de ser un factor de importancia. Tenemos un menor tiempo de colocación. Es más trabajable y más fácil de compactar. Y el envejecimiento del asfalto es menor a la hora de su producción. Actualmente, por lo menos en México, me imagino que en varias partes del mundo, tenemos antiguos pavimentos que están llegando al fin de su vida útil. Los diseños se encuentran por debajo de los requerimientos reales de nuestros tramos. Tenemos un incremento considerable en el tránsito, tanto en volumen como en carga. Y más cuando no es una carga controlada o no existe una agencia, digamos, que se encargue de controlar eso. Tenemos urgencia en mejorar el aprovechamiento de los recursos, disminuir nuestro impacto ambiental. Y hemos sufrido en México una escasez e incremento en los precios del asfalto, lo cual es bastante considerable. De acuerdo a datos de la Agencia Espacial de Estados Unidos, 18 de los 19 años más calientes han transcurrido del 2001 a la fecha. Se ha visto un incremento en promedio de un grado Celsius de alrededor de 1940 a la fecha en la temperatura de la corteza terrestre. Y hemos visto incremento en la concentración de partes por millón de gases de efecto invernadero. Entonces, todos sabemos que estamos en un punto de una coyuntura importante en temas ambientales y hay que empezar a aprovechar y reciclar nuestros recursos. En México, les comentaba, hemos tenido un incremento fuerte del asfalto. En 2017 al 2018 incrementó el 60% y en 2018 al 2019 en el 20%. Y bueno, esto nos lleva a una de las principales aplicaciones o de mayor interés del asfalto espumado, que es la recuperación o la estabilización de bases de pavimento recuperado. Tenemos dos tipos de aplicaciones que vamos a discutir más adelante, las aplicaciones en sitio y las aplicaciones en planta. Básicamente, lo que tenemos es wrap o material reciclado. Si es necesario agregar algo de agregado de banco de trituración, más la espuma del asfalto, para formar una base de pavimento flexible. Dependiendo de cómo lo busquen en la literatura, en algunas partes lo pueden encontrar como found asphalt stabilized base o como bitumen stabilized material, dependiendo del país. Y bueno, en cuando hablamos de pavimentos, tenemos tres tipos de bases. Tenemos bases hidráulicas, que son materiales granulares, normalmente provenientes de banco de trituración, que se utiliza agua para poder compactarlos. No existe ninguna unión entre ellos. Tenemos bases estabilizadas, ya sea con cemento, con cal, con asfalto, en caliente o con emulsión asfáltica. Y este tipo de bases estabilizadas tienen una liga continua. Digamos, tenemos un agregado completamente cubierto que está embebido en una matriz continua de ligante, ya sea cemento, ya sea asfalto, ya sea emulsión asfalto. Y tenemos las bases estabilizadas con asfalto espumado. La diferencia es que estas bases estabilizadas con espumado no presentan una liga continua, presentan algo así como puntos de soldadura entre ellos que lo van a mantener unido. ¿Ok? Vamos a ver ahorita por qué esto es importante. Esto es algo, digamos, una apariencia o lo que les quiero decir con el tema de los puntos de soldadura. Normalmente, las bases estabilizadas con espumado no se ven de esta manera, pero es para poder ejemplificar lo que les comentaba acerca de los puntos de soldadura. ¿Ok? Entonces, si hablamos en términos de rigidez y de flexibilidad, sabemos que, por ejemplo, las bases estabilizadas con cemento Portland no poseen nada de rigidez, pero poseen, perdón, poseen una muy alta rigidez, pero no poseen ninguna flexibilidad. Las bases hidráulicas, al no tener unión, no presentan realmente una rigidez ni presentan flexibilidad. ¿Sí? Estas fallan por deformación, fallan por corte. Las bases estabilizadas con asfalto presentan una cierta rigidez, mucho menor a la del cemento, pero presentan una alta flexibilidad. Entonces, las bases estabilizadas con asfalto espumado se van a encontrar en medio, un comportamiento ni tan rígido como el cemento, ni tan flexible como el asfalto. Recordemos que las capas continuamente unidas se van a comportar como vigas a flexión en nuestro pavimento, ¿sí? Ya que se considera que son un medio continuo e isotrópico. Esto quiere decir que la mecánica del material va a estar dada por la ley de fatiga y por la teoría de Griffith. Esto es, donde yo tenga un defecto en mi capa, donde yo tenga una oquedad, un poro, es un concentrador de esfuerzos. Es ahí donde la grieta va a empezar a crecer. Va a empezar a crecer lentamente hasta llegar a un punto de fractura o a un punto de falla. Entonces, tenemos una iniciación de la grieta, después una propagación, pero la falla final que realmente cuando ya la detectamos es la ruptura completa de la capa. Suelen ser fallas muy catastróficas, digamos, de alguna manera, en la que ya no tiene mayor reparación más que levantar y volver a colocar. Mientras que las bases estabilizadas con asfalto espumado se van a comportar más o su modo de falla va a ser como una base hidráulica. Esto va a ser al corte. Van a fallar por deformación plástica, ya que al tener puntos de soldadura y no tener una liga continua, la fractura o la grieta no va a tener hacia dónde crecer. Entonces, se puede romper uno o dos o más puntos de soldadura y lo que va a pasar es que el material se va a empezar a desplazar los agregados unos con respecto a otros y el material se va a empezar a deformar. Entonces, realmente no vamos a tener un agrietamiento por fatiga. ¿Ok? Para poder diseñar estas mezclas, les dejo aquí en México lo que hemos estado utilizando, que es una investigación, un trabajo de investigación del Instituto Mexicano del Transporte. Lo pueden encontrar en esta liga. Y vamos a ver que el método de diseño de mezcla es muy parecido al método de diseño de mezclas densas. En el aspecto de que primero analizamos el asfalto por sí mismo, después analizamos nuestros agregados pétreos individualmente y ya una vez teniendo ambos caracterizados, hacemos la mezcla de nuestros componentes para obtener un porcentaje óptimo de asfalto. ¿Ok? Entonces, al asfalto lo primero que le tengo que hacer es medir la tasa de expansión, esto es, ¿qué tanto se puede incrementar el volumen del asfalto? Se hace la espuma y se mide el volumen final contra el volumen inicial, digamos, el volumen máximo alcanzado para poder tener esa razón o esa tasa de expansión. Y el tiempo de vida media, que es el tiempo que tarda en desaparecer la mitad de la espuma que se generó, ¿sí? O que la espuma se reduzca a la mitad de su volumen. Normalmente se mide en segundos y estas son algunas de las recomendaciones del Instituto Dominicano de Transporte. Para agregados de 10 a 25 grados Celsius nos pide una relación de expansión de 10 veces el volumen y un tiempo de vida media de 6 segundos y más de 25 grados Celsius nos pide una relación de 8, mismo tiempo de vida media. ¿Ok? Para la selección de materiales primero hay que hacer la granulometría de nuestros agregados. ¿Ok? Como les comentaba, es posible utilizar material reciclado. De hecho, es posible utilizar el 100% material reciclado siempre y cuando éste nos cumpla con las características granulométricas que nosotros buscamos. ¿Ok? En estos documentos se presentan estos límites granulométricos en los que debe entrar nuestra curva de diseño y en caso de ser necesario se puede agregar material producto de banco de trituración. Ya una vez que tengamos una mezcla que nos cumpla con los requerimientos de granulometría hacemos la prueba Proctor, la prueba de compactación y mediante la curva determinamos el porcentaje de humedad óptimo ya que se va a necesitar un porcentaje de agua para compactar y otro porcentaje de agua para espumar el asfalto. ¿Ok? Y el peso volumétrico máximo que nos va a ayudar a llevar nuestro control de calidad. ¿Ok? Entonces ellos en el Instituto Mexicano de Transporte dividen el diseño en cuatro niveles digamos de alguna manera. Primero se debe seleccionar si la mezcla requiere perdón o no requiere de filler. Después se selecciona el contenido óptimo del asfalto. Posteriormente se determinan las propiedades mecánicas y finalmente si es posible obtener parámetros de diseño. Esto quiere decir módulos residenciales. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer es seleccionar si necesitamos filler o no. Se recomiendan dos tipos de filler cemento Portland y cal hidratada. Para agregados que tengan menos del 10% en índice plástico se recomienda probar ambos filler. para materiales que tengan más de 10% de índice plástico se recomienda primero estabilizarlo con cal para poder abatir esa plasticidad de los finos. La cal se ha demostrado en México en varios estudios que tiene un mejor comportamiento que el cemento Portland para este tipo de aplicaciones y esto se debe primero a la estabilización que tiene con los finos arcillosos donde podemos ver que tenemos primero un intercambio cateónico y después una serie de reacciones cementantes que es análogo a lo que ocurre cuando estabilizamos suelos arcillosos con cal y posteriormente ya una vez que mezclamos digamos nuestra agregado con el asfalto y el filler se hacen las pruebas de tensión indirecta son similares al TSR que se hacen mezclas densas y obtenemos resultados. Si vemos que el TSR o la relación de tensión indirecta entre el saturado y el seco es mayor al 60% no es necesario agregar filler. Si vemos que es menor al 60% se debe de evaluar entonces la adición de filler de cemento Portland o de cal hidratada. Como les comentaba hace un momento la cal hidratada ha mostrado mejor desempeño en términos de susceptibilidad a la humedad. En este resultado que es el que viene publicado en el documento del IMT observamos la tensión a la indica la tensión perdón la resistencia a la tensión indirecta en condición seca de una mezcla sin filler. Aquí en la parte de arriba la línea naranja nos muestra las condiciones secas y la línea azul nos muestra las condiciones saturadas. Entonces en la parte en esta parte de aquí que dice que no tiene filler vemos que una vez que se satura el material pierde completamente la resistencia. Cuando agregamos 1% de cemento nos ayuda en la resistencia en seco sin embargo la resistencia en húmedo se cae completamente sigue sin cumplirnos con los requerimientos mínimos y una vez que agregamos la cal hidratada el TSR nos va de 0 5% con cemento a 68% utilizando 1% de cal. Ok. Además hay que recordar que la cal ha sido ampliamente utilizada como aditivo anti-stripping tiene interacciones químicas entre las partículas de agregado y el asfalto puedan aclarar las moléculas del asfalto al agregado y ayuda a la susceptibilidad a la humedad de hecho es por esto que la cal se vuelve popular en la década de los 70 en Estados Unidos por esta resistencia a la humedad que le brinda la mezcla. Ok. Además también existe evidencia de que nos ayuda en el tema de formación plástica y disminuye la oxidación del asfalto esto quiere decir el envejecimiento. Ok. Ya una vez que decidimos la adición o no adición de filler pasamos a evaluar el contenido óptimo de asfalto. Ok. Nos recomienda partir dependiendo de la granulometría que tengamos de nuestra mezcla de agregados con ciertos porcentajes de asfalto y análogo a una mezcla a un diseño de mezcla densa nos movemos de ese porcentaje de referencia hacia arriba y hacia abajo. Ok. Y evaluamos de nuevo resistencia a esa tensión indirecta. Ok. Perdón. Y elegimos el porcentaje de asfalto menor que nos dé o que nos alcance a cumplir con lo que nosotros necesitamos. Esto es primeramente por temas de economía. Se elige el menor contenido de asfalto por temas de economía. Posteriormente se hace la prueba triaxial para poder medir la cohesión y el ángulo de fricción interna. Se evalúa de acuerdo a este método el método del NC-HRP el 1-28A que es similar a una base hidráulica y se mide la cohesión y el ángulo de fricción interna y estos son los requerimientos mínimos que nos pide el instituto o que nos recomienda el Instituto Mexicano del Transporte. Ok. Finalmente si es posible realizamos pruebas de desempeño ya meramente de módulo resiliente para poder incluir en nuestros diseños de pavimento. Ok. Entonces ¿Cómo puedo incluir este tipo de bases o este tipo de materiales a mi diseño de pavimento? Bueno en México es todavía muy popular el uso de la metodología de Ashton 93 este y aquí sabemos que dependiendo del tipo de material que tengamos le vamos a asignar un coeficiente de capa a nuestro material para ir haciendo nuestra estructura de pavimento. Ok. Tenemos materiales granulares con CVR de diferentes valores y tenemos también bases tratadas con cemento bases carpetas asfálticas etc. Entonces para el caso de las bases espumadas la empresa Virgin que es uno de los pioneros en la fabricación o el pionero en la fabricación de estos equipos nos recomienda que si tenemos porcentajes de asfalto por ejemplo de 2 a 3 vemos que son contenidos de asfalto muy bajos a comparación de las bases estabilizadas con asfalto en caliente si podemos tener coeficientes de capa de 0.23 a 0.28 ¿no? Bueno aquí en este caso va desde 0.18 hasta 0.28 dependiendo de las características que tengamos de tensión indirecta en seco en saturado el porcentaje de retención perdón y la cohesión interna y el ángulo de fricción o también podemos aventurarnos a asignarle un CBR si todavía no tenemos los resultados de la mezcla con espumado de acuerdo al material previo a la estabilización ¿ok? Vemos aquí que para un CBR un material que tenga un CBR de 20 antes de ser estabilizado podemos utilizar un coeficiente de capa de 0.18 si tenemos un CBR de 40 de 0.23 y un CBR de 80 de 0.28 si observamos la metodología del IMT las recomendaciones mínimas que nos da de 225 de resistencia a la tensión indirecta en seco y en saturado y el ángulo de fricción interna y la cohesión nos da un coeficiente de capa de 0.28 ¿ok? Entonces de esta manera nosotros podemos utilizar nuestras capas estabilizadas en la metodología de esto ¿ok? Entonces digo conocemos la la metodología aquí tenemos un ejemplo tenemos una subrasante con un espesor de 12 pulgadas un coeficiente de capa de 0.08 una subbase con un coeficiente de capa de 0.13 una capa estabilizada con un coeficiente de 0.28 y una carpeta asfáltica que nos da un coeficiente de capa de 0.44 ¿ok? para tener al final un número estructural de 5.94 ¿cuál es el detalle con esta metodología o con con la metodología en general de Ashton 93? Es que por ejemplo si yo modificara el orden de las capas y colocara la subrasante debajo de la carpeta asfáltica y la base estabilizada con espumado en el lugar de la subrasante la respuesta que me da el software es prácticamente la misma ¿ok? tenemos el mismo número estructural no me detecta ese cambio obviamente por lógica nosotros no lo haríamos pero esto es porque no estamos considerando la relación modular que es algo muy importante ¿ok? Es por esto que nosotros les recomendamos que se utilice un método empírico mecanicista existen diferentes opciones en México tenemos el IMTP por ejemplo está ya el empírico mecanicista también de Estados Unidos en Costa Rica el doctor Guillermo Loria desarrollaron ahí en la NAME el diseño empírico mecanicista también de ellos y para el caso particular de las bases estabilizadas con espumado está este software que se llama Rubicon Toolbox que ya viene incorporada la función de transferencia para incluir las bases estabilizadas con asfalto espumado ¿ok? si ustedes lo buscan en Google lo pueden buscar en internet y se van a dar cuenta que Rubicon Toolbox tiene una herramienta gratuita en línea para poder empezar a hacer algunos diseños ahí con con este tipo de capas obviamente las funciones son limitadas pero es posible empezar a utilizarlo ¿ok? al final de cuentas sabemos que nuestro pavimento debemos de tener una propagación de las de los esfuerzos ¿sí? que se vayan disipando para poder proteger nuestro terreno desplante o nuestro subrasante para que nuestro pavimento dure y no se deforme ¿sí? sin embargo como les comentaba los métodos normales o tradicionales no toman en cuenta la relación modular o muchas veces nosotros no lo hacemos ¿a qué se refiere esta relación modular? imaginemos que tenemos una capa muy suave un colchón y un vidrio encima una persona se sube empieza a caminar encima de ella y vamos a tener cargas repetidas entonces el vidrio se va a empezar a agrietar a lo mejor a la primera que se suba no se agrieta pero si empezamos a caminar encima de ella va a empezar a agrietarse ¿cuándo se va a detener? cuando llegue a una condición de equilibrio ¿ok? va a llegar un punto en el que este vidrio ya no va a poder fracturarse más ¿ok? y esto es lo que conocemos como condición de equilibrio ¿ok? entonces esta relación modular es la rigidez efectiva de una capa entre la rigidez efectiva de la capa que está debajo ¿ok? por más bueno que sea el vidrio si nosotros lo tenemos sobre una base suave va a empezar a fracturarse y la rigidez con la que va a trabajar no va a ser realmente la rigidez del material puro ¿ok? entonces existen relaciones modulares reportadas en el libro que les mencionaba de la empresa Virgin de materiales normales como por ejemplo piedra de trituración gravas suelos etcétera ¿no? donde vienen sus módulos resilientes ¿sí? y los valores de relación modular entonces vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro este tema de la relación modular vamos a suponer que yo tengo un desplante de 50 megapascales con 50 megapascales de módulo resiliente y mi grava tiene una relación modular de 1.5 ¿ok? la rigidez efectiva de esta capa de grava pobre va a estar dada por la rigidez del desplante y por la relación modular de mi capa de grava ¿ok? entonces se multiplica 50 por 1.5 y obtenemos un valor de 75 megapascales de módulo esto es la rigidez real con la que va a estar trabajando mi capa aunque en el laboratorio yo haya medido 180 megapascales no va a trabajar de esa manera ya que en el laboratorio nosotros medimos entre dos placas de acero son dos placas completamente rígidas ¿ok? posteriormente si nos vamos hacia arriba la capa de grava bien graduada tenemos un módulo de 240 megapascales medido en el laboratorio y una relación modular de 1.8 entonces se multiplica la rigidez efectiva de la capa inferior que es 75 megapascales por 1.8 y tenemos una rigidez efectiva de 135 ¿ok? nos vamos hacia arriba con la capa de piedra triturada y su relación modular de 1.9 nos da una rigidez efectiva de 257 si nos vamos hacia arriba de la capa de piedra perdón 100% triturada lo multiplicamos por 2 y nos debería de dar más de 500 estamos hablando de 514 de rigidez efectiva sin embargo la rigidez efectiva no puede ser mayor a la rigidez máxima del material ¿ok? entonces aquí tenemos un ejemplo de un diseño típico por lo menos en México en el que se coloca una subrasante sobre un terreno de desplante una subrasante con un CBR de aproximadamente de 20 ¿sí? un módulo de 170 megapascales tenemos que su rigidez efectiva en realidad va a ser de 126 ya que el terreno de desplante tiene una rigidez de 70 ¿sí? si nosotros colocamos sobre ello una base hidráulica tiene una relación modular de 2 aunque en laboratorio nos dé una base muy buena y tengamos 500 megapascales de rigidez máxima solamente van a estar trabajando con 252 la carpeta asfáltica tiene una relación modular de 5 esto quiere decir que la carpeta en realidad va a estar trabajando solamente con 1260 megapascales de rigidez cuando normalmente por ejemplo en México diseñamos mezclas o diseñamos pavimentos considerando módulos de carpeta de 3000 de 3500 y algunos muy aventurados hasta de 4000 ok para que la carpeta pudiera trabajar al 100% con su rigidez máxima tendría que tener una relación modular de 12 es más del doble de la que normalmente maneja ok es por esto que es importante este tema de la relación modular y por eso que muchas veces en la experiencia me ha tocado ver pavimentos que fallan muy prematuramente porque tienen una base digamos de trituración debajo una carpeta delgada encima y fallan prematuramente a lo que estaban diseñando ok entonces el problema es que la carpeta se empieza a gritar posteriormente llega el agua y sabemos que el agua empieza a ser destrozos y empezamos a tener nuestras fallas en nuestros pavimentos fallas prematuras entonces para poder compensar esta diferencia de módulos y tener un pavimento balanceado es posible incluir bases tratadas ok hablamos de bases cementadas o bases negras sin embargo bases negras en México se conoce como bases asfálticas con asfalto en caliente sin embargo normalmente estas son más caras y como veíamos su modo de falla es a la fatiga esto quiere decir que se pueden agrietar mientras que las bases estabilizadas con asfalto espumado cuando tienen una grieta digamos como digamos que se rompe un punto de soldadura no tienen hacia dónde crecer esa fractura entonces su modo de falla va a ser por deformación permanente además que manejan normalmente módulos resilientes de 600 a 1200 megapascales hemos visto incluso ahorita vamos a hacer un ejemplo de más de módulos mayores pero es el rango común de 600 a 1200 y una relación modular de 3 entonces nos ayuda mucho al tema de la relación modular para tener una estructura de pavimento balanceado colocar este tipo de capas debajo de nuestra carpeta asfalto además de como vimos son más baratas porque tienen menos contenido de asfalto y utilizan agregado virgen y menos contaminantes ok entonces el proceso constructivo veíamos que pueden ser de dos tipos tenemos el proceso en planta y el proceso en sitio ok en planta pues primero obtenemos el wrap que vamos a utilizar si es posible debemos de cribarlo para tener fracciones con tamaños específicos alimentamos las tolvas como si fuera una mezcla común densa y ya la planta se encarga de mezclarlo con el asfalto espumado en un pugmin además podemos adicionar el filler utilizando un silo de almacenamiento perdón o en caso de que no se tenga un filler perdón un silo para el filler lo podemos adicionar la cal por medio de marinado ok nosotros calculamos la cantidad de cal necesaria que vamos a trabajar al día siguiente se la incorporamos al agregado petrio con un poco de humedad lo mezclamos bien y lo dejamos reposando una noche de esa manera cuando yo incorpore el agregado a la tolva ya va a traer la cal incluida y voy a evitar esa pérdida de filler al aire ok ya una vez que se produjo la mezcla se cargan los camiones y se transporta la mezcla ok aquí es importante resaltar una de las bondades de este tipo de tecnologías es que la temperatura de producción es a temperatura ambiente entonces yo la puedo transportar más allá de lo que transportaría una mezcla en caliente incluso si llegara a tener algún problema en el tramo la puedo almacenar hasta por un par de días mientras la tenga bien protegida ok ya una vez que llega al tramo se coloca con finisher con con este con equipos convencionales y se compacta utilizando equipos normales y aquí vemos un ejemplo en este video de aquí de cómo puedo manipular con las manos una mezcla de asfalto fumado ok si ven esa temperatura ambiente con las manos yo puedo compactarlo y hacer por ahí una una pelotita entonces inmediatamente que se coloca como la temperatura no es este factor empezamos a compactar ok y en sitio tenemos este tipo de trenes ok por delante se va incorporando el filler en este caso cal existen equipos de alto rendimiento que me van dejando la cantidad de cal necesaria por metro cuadrado detrás de este equipo dosificador vienen las pipas de agua y la pipa de asfalto que ambas van a estar conectadas a una recicladora ok este tipo de equipos es similar a una estabilizadora por ejemplo este solamente que tiene los equipos necesarios para espumar el asfalto ok aquí vemos como el tambor con dientes va fresando el pavimento existente lo va mezclando y se va incorporando la espuma de asfalto ok esta espuma de asfalto se inyecta a la par con el porcentaje de agua óptimo para la compactación si recordamos en la metodología de diseño veíamos que es necesario realizar nuestra curva proctor para obtener nuestro máximo de compactación y nuestra humedad óptima de esta manera podemos nosotros mezclar toda la espuma del asfalto con la humedad necesaria y nos va dejando una capa digamos semiafinada detrás vienen nuestros equipos compactadores podemos utilizar patas de cabra podemos utilizar rodillos lisos posteriormente afinar con una moto conformadora y luego nuestros equipos convencionales de rodillo doble y de rodillo neumático ok aquí es importante como igual que en las mezclas en caliente realizar un tramo de prueba para establecer un patrón de compactación ok no es indispensable el uso por ejemplo de este el rodillo pata de cabra por ejemplo pero si nos puede ayudar entonces dependiendo de los equipos que tengamos nosotros disponibles hay que hacer este tramo de prueba para definir bien el patrón de compactación que se va a seguir en campo ok igual para el caso de las aplicaciones en planta hay que hacer nuestro tramo de prueba para definir el patrón de compactación en caso de que no se tenga un equipo dosificador de alto rendimiento es posible incorporar la cal de esta manera por ejemplo en supersacos o en big bags que les conocemos esparcimos la cal o vamos dejando los supersacos a una distancia que ya calculamos previamente y con ayuda de una motoconformadora lo esparcimos y después viene ya el tren completo de recuperación la otra manera es rompiendo sacos de 25 kilos a cada cierto cada cierta distancia igual con la motoconformadora esparcimos y luego viene el tema del tren la otra que podemos hacer es marinar el agregado en caso de que se requiera agregado de banco de trituración nosotros podemos marinar el agregado y después colocar el agregado ya sea con ayuda de una finish o con ayuda de una motoconformadora sobre el tramo que se va a estabilizar ya una vez colocado el agregado viene atrás el tren de reciclar ok como lo vemos aquí en el video muy bien vamos a platicar ahora ya casi para cerrar un poco de casos de éxito en México la dependencia caminos y puentes federales ha sido uno de los principales impulsores de este tipo de tecnología son autopistas concesionadas con recursos federales y normalmente las empresas que han trabajado con este tipo de tecnologías son empresas que tienen concesiones de autopistas tenemos algunos de los tramos con los que hemos trabajado y algunas de las empresas con las que hemos colaborado en este tipo de proyectos ok uno de ellos fue con la empresa Coconal es la autopista de San Luis Potosí a Villa de Arriaga se realizó en el 2015 fueron 76 kilómetros casi 77 de reciclaje el tránsito el tránsito diario promedio anual de esta autopista es de 2.453 vehículos diarios y el 53% de estos son camiones articulados ok hablamos de 37 millones de ejes equivalentes y se diseñó para 15 años ok aquí vemos el diseño de la estructura de pavimento donde tenemos 30 centímetros de subrasante 24 centímetros de base hidráulica proveniente 100% de banco de trituración 12% de base con asfalto espumado y una carpeta asfáltica de 10 centímetros ok este este trabajo ustedes lo pueden consultar en la revista asfáltica que es una revista que que publica la la asociación mexicana del asfalto cada trimestre esta es del 2015 ok entonces para este trabajo se utilizó una planta sedimóvil que es la primera aplicación que veíamos una planta KMA 220 de la empresa Virgen se utilizó 70% de material reciclado 30% de agregado virgen producto de banco de trituración 1% de cal hidratada 2.5% de cemento asfáltico convencional sin modificar y 3% de humedad óptima para la compactación ok y el otro caso que les quiero platicar es del año pasado de la conservación que se hizo la autopista Marabatío Zapotlanejo del kilómetro 165 al 168 sobre el carril de baja velocidad ok se construyó una estructura nueva de pavimento utilizando 75% de material reciclado estas son las empresas que colaboramos la empresa Costrumac es la la que vende en México los equipos de este de recuperación perdón con asfalto escumado la empresa Vice fue la constructora RCO es la concesionaria es la adueña del tramo en el caso de nosotros de Calidra suministramos el filler la cal hidratada el Instituto Mexicano de Transporte nos ayudó con el tema del diseño de la mezcla y el laboratorio de control de calidad Ceviter fue el encargado de llevar los controles en campo ok entonces primero se colocó el 25% de arena que fue lo que nos pidió el diseño que se realizó se esparció con una moto conformadora y se homogenizó el material reciclado en el espesor que queríamos perdón con el material de banco con ayuda de un equipo WR240 ok se acamellonó esta mezcla de materiales y se procedió a estabilizar la parte de abajo ok aquí aquí podemos ver que la parte de abajo la subbase se estabilizó con 3% de hidróxido de calcio igual se colocó la cal posteriormente con el mismo equipo que se va a utilizar para espumar el asfalto se recuperó el material existente y se mezcló para tener una subbase estabilizada con cal este material tenía un CDR de alrededor de 60 original y ya una vez estabilizado con 3% de hidróxido nos da un CDR arriba de 100 ok ya una vez que tenemos nuestra capa estabilizada abajo regresamos el material que ya estaba mezclado con la arena el material de RAP se colocó la cal sobre el tramo y se procedió a espumar aquí podemos ver en el video que es posible manipular la mezcla recién producida con la mano esto quiere decir que es a temperatura ambiente ok aquí vemos se incorporó el 2.4% de cemento asfáltico con el 1% de calidad hidratada vemos las dos pipas la de agua y la de asfalto y vemos como va caminando la máquina realmente es un proceso bastante rápido y que se puede realizar con la misma máquina podemos estabilizar abajo y posteriormente espumar la parte de arriba ok este año estos trabajos se realizaron el año pasado por ahí de noviembre si no me equivoco fue más o menos en las fechas del Congreso Iberlatero y Mexicano del Asfalto y este año hace aproximadamente un par de meses realizamos mediciones con la empresa Viatest de deflexiones con un deflectómetro de impactos y obtuvimos los módulos resilientes para la carpeta de 5 centímetros de 2,380 la base espumada está trabajando con 1,700 megapascales y la subbase con 430 ok posteriormente la subrasante que ya estaba ahí de 200 megapascales y el terreno natural de acuerdo al método de diseño de pavimentos del IMT PAVE se calculó una vida remanente de más de 10 años todavía ok entonces en conclusión el uso de reciclado de pavimentos con asfalto espumados representa primero economía ya que utilizamos agregados reciclados no es necesario tanto agregado de banco de trituración y utilizamos porcentajes de asfalto realmente muy bajos a comparación de otras técnicas este ecología ya que tenemos menos explotación de bancos por lo tanto menor impacto al ambiente menos emisiones de CO2 por el tema del calentamiento de los agregados menos consumo de combustible tenemos mejores condiciones de trabajo les comentaba en obra tenemos un buen balance en la estructura de pavimento utilizando este tipo de capas y sobre todo que es una tecnología que si funciona está documentada cómo funciona por qué funciona y dónde ha funcionado ok por último les quiero dejar una frase que en lo particular es de mis favoritas del expresidente de los Estados Unidos John F. Kennedy dice que no es nuestra riqueza la que construye nuestros caminos sino que son nuestros caminos los que construyen nuestra riqueza ok por mi parte sería todo estoy a la orden para cualquier pregunta aquí tienen mis datos si me quisieran contactar si no alcanzamos a responder todas las preguntas o inquietudes en este momento con gusto les respondemos en línea muchas gracias casi no casi no lo escucho no sé a ver no me escucha el ingeniero que está a cargo del ahora me escucha ingeniero ahí está un poco mejor sí un poco mejor allá pero tengo que acercarme al antes del de la laptop ingeniero Sergio muy agradecido por su exposición que está muy interesante y tenemos una pregunta del ingeniero Amado Dominguez Palpa claro que sí a la orden puede estabilizar suelos de baja plasticidad y P menor de 16 con azuarte espumado y qué criterios debo emplear para la caracterización del asfalto espumado si es posible estabilizar con con índices plásticos menores de hecho es conveniente que que el índice plástico sea menor a 10 por ahí les comentaba en la metodología de diseño si el índice plástico resulta mayor a 10 se recomienda primero estabilizar con cal y ya después hacer la 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 estabilización con el asfalto espumado las consideraciones que hay que tener en cuenta pues básicamente realizar digamos de acuerdo a las recomendaciones que tenemos actualmente en la bibliografía tanto sudafricana como las experiencias en México el diseño de la mezcla que sea que sea el correcto que sea reproducible obviamente en campo y en campo hay que tener mucho cuidado con la velocidad si va a ser por ejemplo en sitio con la velocidad con la que esté caminando el equipo con la velocidad que vaya a tener el rotor ya que esto nos va a cambiar nos puede cambiar la granulometría de los materiales hay que tener cuidado que la dosificación de la humedad sea la correcta para el control de la compactación por ejemplo se puede utilizar el deflectómetro ligero de impactos siempre y cuando sea en la capa recién colocada o se pueden hacer igual calas de compactación con el método por ejemplo de cono y arena o con el método de trompo de elefante para determinar la compactación igual siempre y cuando sea en la mezcla recién colocada ya una vez que se colocó la mezcla va a empezar a curar va a empezar a incrementar su resistencia y va a ser más difícil de poder medir eso una pregunta por favor me escucha bien ¿no? si ya este ingeniero puede alterar sus propiedades puede alterar las propiedades en caso de que un lugar por ejemplo no se encuentra una planta de concentradora para este tipo de material y que no puede decir el coste económico por kilómetro en el caso particular de el costo por ejemplo en el ejemplo que les ponía de la autopista Marabatea Zapotlanejo se vio un ahorro de alrededor del 30% digo números más números menos pero alrededor del 30% contra el método tradicional que traían ellos que era utilizar una base asfáltica con asfalto en caliente ¿no? y para el tema de la planta ¿me pudiera repetir la pregunta que no la entendí bien? le decía que en caso que uno no cuenta con una planta concentradora cercana por ejemplo queremos llevar a un lugar desde la planta que se encuentra un tiempo de traslado de 3 horas por ejemplo ¿este material puede tener sus propiedades? no de hecho es una de las mayores ventajas de este tipo de materiales ya que por ejemplo yo estoy produciendo el tramo como comenta está a 3 horas y en el camino empezó a llover si yo dejo almacenado si yo dejo bien protegido el material de manera que no se me sature y que no sea tanto tiempo como para que se seque yo lo puedo colocar al día siguiente incluso entonces en tiempos de traslado e incluso en tiempos de almacenamiento podemos estar mucho más tranquilos que con otro tipo de tecnología ¿no? no sé si eso responde la pregunta ingeniero una pregunta ¿cómo puedo controlar la razón de expansión y tiempo que tengo disponible para que la espuma no llegue al colapso? ok primero se evalúa en el laboratorio y en el campo pues es meramente con los controles del equipo ahí el equipo debe controlar la temperatura debe de controlar la presión del aire debe de controlar la presión del agua para poder tener la espuma óptima ahí es meramente con los controles del equipo creo ingeniero que me parece que hay una pregunta más sí claro ya creo que todo ha terminado muchísimas gracias ingeniero por esa exposición tan excelente estaremos en contacto ya que lo tengo su número de celular y para posteriores charlas que nos puede brindar claro que sí estoy a la orden agradezco mucho la invitación más bien le vamos a hacer llegar un certificado confinante y una resolución por parte del colegio de CD1 local colegio ingeniero muchas gracias lo agradezco mucho estamos a la orden gracias a todos gracias